A ver, ahí va, una, yo ya, ya. ¿Dos? ¿Ven, Tony? ¿Ven? Ándale, te va a dar un... Ya se enojó, mire. Espérate, a ver, ya. ¡Dichumino, ahí va el agua! ¡Dichumino, ahí va el agua! Vente, chuminito. Hombre, no sabe ni por dónde irse, mira. ¿Por dónde irse? ¡Ay, qué saquita! Mira el otro loco, Mariana. Haciarlo otra vez, haciarlo otra vez. Haciarlo otra vez. Venga, mira, mira, toby, 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 mira. ¡Venga, dié! ¡Toby! Mira. Venga.